Fíjate que no tenemos nada todavía. Ah, órale, oh, ese cuate, no, pues. No sé que nosotros tenemos cuates acá, este, pues. Ellos se suelen todo un poco también, este. No, pues, ¿qué onda con ustedes? No, aquí vamos, bien, ¿eh? Ahí con el amor. Ah, no, pues sí, qué bien. Envidia, ah. ¿Y qué hay de bueno, pues? ¿Qué hay de bueno entonces? No, no sé qué traen ustedes. Eh, ¿quieren probar algo? Algo, algo que nos sienta bien tido, no sé. ¿Y eso qué es eso? Mira. Pues es una sorpresa, güey. Vale, pues, hay que echarle, hay que probarle, ¿no? Traen unos cigarrillos, ¿quieren probarlo? ¿Y esos cigarrillos cómo se come? No se come, sino que se fuma. Ah, ok, yo sé. A ver, ¿qué sirve? A ver, órale, va. ¿A qué traigo entonces?